Se ha levantado el átomo Y no sé a dónde ir Se ha levantado la tremenda Se ha levantado el enemigo Mil gigantes me rodean Y no sé a dónde ir El enemigo se levanta Y no veo claridad Y ya no tengo fuerzas para batallar Pero escucha una voz Que me dice estoy aquí Levántate Este amor va a callar Pero escucha una voz Que me dice estoy aquí Levántate Este amor va a callar El enemigo se levanta Y se quiere destruir Pero hay un Cristo que te guarda Te da fuerzas para combatir El enemigo se levanta Y se quiere destruir Pero hay un Cristo que te guarda Te da fuerzas para combatir Pero escucha una voz Que me dice estoy aquí Levántate Es tiempo de batallar Es tiempo de batallar Es tiempo de batallar Es tiempo de batallar, es tiempo de batallar Es tiempo de batallar, es tiempo de batallar Es tiempo de batallar